¡Ey! ¿Qué pasa, chavalerío? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Bros. Random Lock Y bueno, ya sé que llevo mucho tiempo sin subir nada a este canal, pero es que tenéis que tener en cuenta que acabo de empezar el curso Y no tengo tiempo, tío, no tengo tiempo, entre el canal principal y lo demás No tengo tiempo para hacer vídeos para este canal, pero bueno, ahora en el fin de semana, pues mira, pues me apetecía, tenía ganas Tenía ganas de jugar Pokémon y es lo que voy a hacer, ¿vale? En el último episodio conseguimos la medalla, conseguimos la octava medalla y nos llevamos al profesor Elm para ir a recoger la Master Ball Así que, venga, vamos a ir para allá Y hoy, pues bueno, hoy toca evento de Ho-Ho, en principio, no sé si lo haremos al completo, no sé, yo me imagino que sí, ¿no? O no, no lo sé, porque no sé, tenemos que enfrentar a cinco chicas kimono y eso puede ser un problema, ¿vale? Spectre, ¿ya has conseguido ocho medallas? Es impresionante, sí, sí, es impresionante También se me han muerto unos cuantos Pokémon, ¿eh? También hay que decirlo Ah, Spectre, no dejas de sorprenderme, de verdad, mi investigación está avanzando gracias a tu ayuda Hombre, gracias Toma esto como muestra de agradecimiento Ahí está el Master Ball Y ahora, pues nos vamos a ir a por Ho-Ho, básicamente Eh, sí, que sí Creo que te harás un mejor uso de ella que yo, sí, seguro, seguro Por cierto, hace poco vinieron al laboratorio unas chicas kimono muy elegantes Me dijeron que te andaban buscando Pues me... mire Spectre, he oído los rumores ¿Has ido a ayudar a las chicas kimono? ¡Qué fuerte! Todo el mundo está hablando de ello Pues mira qué bien Estoy tan contenta de que seamos amigos, seguro Un poquito, un poquito convenido, ¿no? Ahí A ver, las chicas kimono dijeron que te esperan en el teatro de danza de Ciudad Iris Pues venga, vamos al teatro de danza de Ciudad Iris Y a ver A ver, porque ya sabéis que eso son cinco combates consecutivos Sin descanso, sin poder curar, sin poder hacer nada Eh, no, Ciudad Iris es esta Entonces ¿Con qué Pokémon voy? Yo creo que debería coger un Pokémon que tenga Más o menos una buena defensa, ¿vale? Para que pueda aguantar unos cuantos golpes Yo tiraría con... Yo tiraría con este Magneton Es que mira, tiene buenos ataques Yo creo que es lo mejor que puede hacer, ¿eh? Porque después este... No es que tenga mucha defensa, excepto él tampoco Álvaro tiene mucha defensa física, pero especial, ¿no? Y después tenemos a Warro, ¿no? Con sus 222 PS Creo que Warro va a ser clave Warro va a ser clave hoy Porque... Siempre que tengamos un problema puedo sacar a Warro ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nunca consigo ganar? Pues no lo sé No lo sé, a lo mejor es que no eres un buen entrenador, ¿vale? No se trata de chicas cualesquiera ¿Qué pasa? ¿Lo has visto, Espectre? Yo pensaba que sería pan comido derrotar a cinco chicas en kimono Y me las han hecho pasar canutas ¿Tú también has venido para enfrentarte a ellas? Como se ha escarmentado al Team Rocket Pensará que estas chicas kimono no tienen nada que hacer contra ti Pero la verdad es que son muy fuertes Adelante Inténtalo Yo me voy porque no pienso quedarme a verte ganar ¿Cómo sabes que voy a ganar, eh, máquina? Mirad, mirad cómo corre, cómo corre Cómo corre Madre mía, este es todo vacío Sin público, sin público, sin nadie que nos vea A ver, la primera Mira, soy Tamao Ya me conocéis, pues nos encontramos en Ciudad Malva Para hacer venir a Ho-Ho Necesitamos a una persona de corazón noble Cuyos vínculos con los Pokémon sean lo bastante fuertes Por eso le pedimos al señor Pokémon Que le entregara el huevo misterioso A quien reuniera esas condiciones Como prueba de su valía Y así el huevo llegó a vuestras manos Por mediación del profesor él Aunque La pureza del corazón no basta Y puede sucumbir a la fuerza de los Pokémon Por ello debemos poner a prueba Vuestra excelencia con los Pokémon ¿Damos comenzar a prueba? Sí, venga, hombre La chapa que me acaba de soltar, por favor Que sí, que sí Primer combate Contra Tamao Chicas que monotamao Eh... ¿Qué va a ser? ¿Qué tiene? Es un Vaporeon Un momento, a ver A ver, a ver, a ver Esto está randomizado Y ha sacado un Vaporeon La casualidad es increíble Pero, 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 ¿cómo? ¿Cómo puede ser tanta casualidad? A ver Vale Este Vaporeon va más por especial Vamos con Cola Ferrea Aunque Cola Ferrea no tiene hacía de precisión No la fallas No la fallas No la fallas, le digo Retroceso Vale, no me debería quitar mucho No, no me quita nada Vamos con Cola Ferrea otra vez No la fallas Vale, no la fallas Y Cola Ferrea es un ataque muy potente No es eficaz Ah, el tipo Acero no es eficaz Contra el agua Veis que no voy muy bien Con los tipos tampoco Eh... Vale, tenemos el pacaje eléctrico por aquí Tenemos también por aquí El... El Puño Trueno Vamos con Álvaro Tiene buena defensa física Debería aguantar el retroceso Aguantar retroceso Y Puño Trueno Va a ser más lento, ¿verdad? Sigue con retrocesos Pues nada Puño Trueno Y este Vaporeon en principio Debería caer, debería caer Debería caer de un golpe Sí, 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 sí Caer de un golpe Vaporeon Y conseguimos... Conseguimos vencer a Tomado Vale No me queda ningún Pokémon Ya me he dado cuenta Tiene un Pokémon cada una, eh Por si alguien no lo sabe Y tienen 5 Eevee evoluciones De hecho tienen las 5 evoluciones de Eevee Hasta la segunda generación Lo que pasa que aquí está randomizado Y no debería de tenerlas Pero vaya Hemos visto que en el primer combate Me ha sacado Vaporeon No sé si el primero que me sacan Es Vaporeon También en el juego original Staraptor No, no, no Ha sido casualidad, eh Ha sido casualidad Que ha salido Vaporeon, tío Increíble Vale, Staraptor Vamos con la sombra Venga A la aventura Ganso en todo Adiós Aguántalo 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 Lo aguanta Lo aguanta Joder, le hago a la sombra Vale, he pensado que era volador Pero no, es volador Pero también es normal Eh... Yo creo que podemos ir Con Álvaro Que además tiene una buena defensa física Debería aguantar bien el gancho alto Y después... Pues puño trueno otra vez Gancho alto Bien, falla el ataque Perfecto Soy más lento, ¿verdad? Me hace el gancho alto Vale, lo aguanta bien Y puño trueno Cae ese Staraptor Vale, perfecto Pues una menos No sé cómo se llamaba ¿Umeco? ¿He visto? No lo sé Tampoco me importa mucho Tercer combate Son cinco, eh Vuestro progreso es formidable Muchas gracias por defenderme De ese lanzarín del Team Rocket Pero... ¿Pensáis que no habría podido Encargarme de él personalmente? Aunque no lo creáis Tengo algunos haces escondidos En la manga del kimono Me presento Soy Satsuki Paso, paso Satsuki Eres... Un poco pesada Un Polygrove Joder ¿Qué Pokémon me están sacando, eh? ¿Qué Pokémon me están sacando? A ver, creo que puedo ir Con José Ángel II Y le meto un Psíquico aquí Que lo intento destrozar, ¿vale? Es una opción, ¿no? Ida y vuelta Ida y vuelta No me debería quitar mucho, ¿no? No, no me quita mucho Vale Tengo dos opciones Le hago Psíquico Que es eficaz Pero tengo bajo ataque especial O le hago Placaje Eléctrico Me daño a mí mismo Pero me quita este Polygrove en medio ¿Qué va a salir más rentable? Es que a lo mejor Si le hago un Psíquico Y no lo mato Me va a atacar él Y al final Me va a quitar más Atacándome él Que yo mismo con el Placaje Eléctrico Más rápido ¿Polygrove? No, no puede ser ¿Será que Ida y Vuelta Tiene prioridad? Bueno, pues nada Placaje Eléctrico Me voy a hacer daño a mí mismo Este va a estar tocado ya José Ángel II Para Los dos siguientes combates Pero este Polygrove Cae un golpe Sí Por supuesto Joder, 42 PS Bueno Este ya Este ya No lo saco más Este ya no lo saco más Porque puede ser un problema sacarlo Vale Quedan dos combates Quedan dos Vamos a ver ¿La siguiente cuál es? La siguiente es La de No lo sé Ah, la del hielo Claro La de la cueva Sí, la de la cueva de hielo Cueva Cueva Dragón No Está hablando de la prueba Que supera la cueva Dragón Bueno, no sé dónde es La cueva esa que hay Antes de llegar a Ciudad de Andrino Vale Cheque Kimono Sakura ¿Qué me vas a sacar? Otro Staraptor Vale He tenido suerte He tenido suerte Pero tampoco me voy a fiar Estoy por sacar a Venegas segundo Ah, no, espérate Que es que no tiene el viento hielo Claro Eso Eso era Venegas primero, ¿no? Ojo, pero puedo sacar así Pero no Además Si me hace gancho alto Es por 4 de De resistencia Que tiene mi microbat Me hace gancho alto Tiene por 4 de resistencia No me quita nada Y además tiene el lodo negro Y ahora le hacemos aquí Un rayo hielo Que sí es más rápido Que es más rápido El rayo hielo este Debería destrozar a ese Staraptor Vamos a ver Vamos a ver Más elementada de la vida Y no te quede eso tampoco ¿Qué me va a hacer? Golpes furia Pasamos rápido Porque los golpes furia No me van a hacer nada Y ese rayo Yo le voy a destrozar a ese Staraptor Y ya solo queda uno Vale Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Pero bueno Puede que ahora me saque el legendario Y ya entonces Si se complique la cosa, ¿vale? Yo soy la última Os vi en el subterráneo En Ciudad Trigal Y sé que podemos Confiar en vos Soy Komomo Komomo Madre mía La que danza incluso bajo tierra La que danza incluso bajo tierra ¿Qué poco contendrá esta En el juego original? De la Yolte A lo mejor, ¿no? No lo sé Gardevoir Me saca un Gardevoir Gardevoir Bola sombra Vale Aguanta el agua la dosa Aguanta el agua la dosa Aguanta el agua la dosa Muy bien Me la he jugado demasiado Me la he jugado demasiado Pero si esa bola sombra da No lo mata Joder, pensaba que sí Vale, ¿tenemos un problema? Nah, realmente no No, realmente no tenemos No tenemos problema Podemos sacar la BNG a segundo Que está a tope de vida En vez de un tóxico o algo Me hace paranormal Vale, quizás sí tenemos un problema No puedo sacar así pero no Porque como me haga un paranormal Me destroza Vamos con Warro A ver, a ver, a ver Que se está complicando esto Vamos a ver Tajo aéreo Vale, lo debería aguantar bien Este Pokémon lo va a aguantar bien seguro Vale, yo creo que ya con este Pokémon Lo voy a hacer viento plata Espero que nos vaya el viento plata Me hace agua lodosa Bueno, me va quitando Pero como tiene mucho PS Pues me da igual Viento plata Destrózalo con viento plata Ni de coño, tío Que poco lo quita Es que este Pokémon no vale para nada No vale para nada este Pokémon, tío Vamos a seguir con viento plata Ojo, agarrar rápida Y dar viento plata Vale Podría subirme las estadísticas, eh El viento plata Ahora vamos a seguir tirando de Agua lodosa Me baja la precisión, joder Y encima Me toca cambiar Vale, me va a hacer agua lodosa Me va a hacer agua lodosa Puedo cambiar así, pero no Sí, pero no Debería aguantar una agua lodosa Y después voy a ser más rápido Que ese Gardevoir Y de una picadura Lo voy a destrozar Tajo aéreo Pero... ¿Por qué hace tajo aéreo? Bueno, no sé por qué ha hecho tajo aéreo Pero bueno Eh... No sé si aguanto El paranormal no lo aguanto Tengo que ser más rápido Cuidado que estamos en un problema, eh O soy más rápido O sí, pero no Se va a la mierda Soy más rápido Le da la picadura Y la picadura lo mata La picadura lo mata Menos mal Menos mal Adiós, resquicio de Gardevoir Joder ¿Por qué guarda...? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Querían matarme a todo a costa, tío Madre mía, chaval He sufrido, he sufrido He sufrido He sufrido con este combate, vale Pero... Ha salido bien Ha salido muy bien Vale, pues, bueno Chica que no comemos Sí Sí, sí, sí Te he vencido Te he vencido, Dios He vencido a las cinco, vale Con algún problema Con este último Gardevoir Pero bueno Lo hemos conseguido superar Aquí tenéis Me da la campana clara Y nos vamos a por Ho-Ho Venga Venga, que sí, que sí Hermana La sombra de un enorme Pokémon Planea sobre la torre campana Podría ser... Lo es Lo es Lo es y vamos a ir a por él Espectre Nosotros debemos dirigirnos sin demora A la torre campana Sí, y a mí no me decís nada Pero también me tengo que ir, ¿no? Madre mía Me llama mi madre, ¿qué? ¿Para felicitarme por haber ganado o qué? No, lógicamente no Es para decirme que ha comprado algo Bueno, vamos a pasarnos por la tienda Antes de ir a la torre A ver, vamos a pasarnos por la tienda Voy a curar Y después nos vamos a la torre A por Ho-Ho Vaya Vaya hasta mar ¿Algo más? Vaya rimoya Madre mía ¿Algo más? Cinta fuerte Ojo, ¿la cinta fuerte qué hace? Cinta fuerte ¿Voy a mirarlo? No tengo ni idea, eh No tengo ni idea Cinta fuerte Cinta de pelo Que aumenta ligeramente la potencia De los movimientos físicos Esto se lo podría dar a algún Pokémon, eh ¿Alvaro qué lleva? Tabla truena La verdad es que le podría dar esto Y quitarle la tabla truena Sí, sí Y la tabla truena Pues se la podría dar a otro Este que lleva huevo suerte Pues le quito el huevo suerte Y le damos el huevo suerte a otro Le damos el huevo suerte a A Magneton Venga Pues ya está ¿Listo? Todo listo Vamos a curar Nos vamos a la torre Y... A ver, voy a pasar esto rápido, tío Y no sé Voy a intentar terminar el evento de Ho-Ho Lo que viene a ser hoy, ¿vale? Y ya mañana iba a decir Ya en el próximo episodio Pues... Cogeremos el camino Hacia la liga Pokémon, ¿no? A ver A ver, a ver Vale, pues vamos así Qué bien, ¿no? No tiene bugs el juego, eh No No lo tiene Bueno, no sé si es el juego O el emulador o qué No lo sé Sí, sí Que tengo la medalla Sí, déjame pasar Déjame pasar Tengo la medalla Tengo la pluma Que me dio el director De la Torre Radio Y tengo la campana clara Lo tengo todo, ¿vale? Lo tengo todo Dejadme pasar Ojo, la senda de Indon Me encanta esta parte, tío Con el silencio Es increíble Ojo, la música de la Torre Campana También es muy buena, eh Ya sé que el audio del juego No se suele escuchar mucho Pero bueno A mí me gusta bastante ¿Qué pasa, Krilin? ¿Cómo? Que sí, que sí Que tengo la pluma Déjame pasar La has encontrado Muy bien, adelante Sí, sí Quita Joder, se me planta adelante Joder con Krilin, tío Vale, aquí sale Pokémon ¿Aquí sale Pokémon? Sí, sí Aquí sale Pokémon, ¿no? No estoy seguro Voy a poner así Pero no Que tiene Que puede dormir Diría que aquí sale Pokémon, ¿no? A lo mejor no, eh Vale, ¿para dónde voy? Vale, sí, 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 sí Primer Pokémon de la Torre Campana Es un... Starly Ojo, pues Staraptor Es un Pokémon que a mí me gusta mucho Hoy estamos mucho con Staraptor, ¿no? Las chicas que me no tenían dos Y ahora me sale aquí un Starly Pues a ver Starly, te voy a intentar dormir Vale, te duermo Eh... Llevo Ultras, ¿no? Sí Vale, no muchas Pero vaya, es un Starly Que no... No sé No debería ser muy difícil Y no lo es Vale, pues tenemos un Starly ¿Qué nombre te pongo, Starly? Starly Pues... Kimono Kimono Sí, Kimono ¿Por qué? Porque las chicas Kimono Tenían como ahí tres Staraptor Starly es un Pokémon que me gusta A ver, Staraptor Ya lo he dicho Y... Bueno, no creo que ya lo pongan para la liga Pero... ¿Quién sabe en un futuro, no? Si a lo mejor lo utilizo Pero nunca se sabe Que a lo mejor se me muera un Pokémon Ahí luchando contra Ho-Ho No lo sé No, realmente no No creo No creo porque seguramente Lo que voy a hacer es... Tirarle a la Master Ball Y ya está Tampoco me quiero complicar yo mucho Vale, vamos aquí Un objeto Hiperpoción ¡Hombre! ¡Hombre! Bien, bien, bien Una hiperpoción, tío ¡Joder! Ya no, ahora de que salís alguna Vale ¿Por dónde es? Por abajo no es Tiene que ser por aquí Vale, por aquí he visto que era Aquí, vale Vale, no hay ningún objeto más por aquí Pues subimos Vale, espero no liarme mucho, eh Espero no liarme mucho A ver, vamos a ir aquí al medio Vale, pues aquí al medio no había que ir ¡Perfecto! Perfecto, vale Ahí hay una... Ahí están las escaleras para subir A ver, ¿dónde... ¿Por dónde tengo que ir? Es por aquí, ¿no? ¿Para coger ese objeto? Vale, sí Vale, pues pillamos este objeto Y allí abajo hay otro Vaya a Slack Me parece bien Y esto es una piedra alba Vale, piedra alba sirve para evolucionar Algunos Pokémon Bueno, pues... No está mal, no está mal, ¿vale? Vale, aquí hay otro objeto Y hay tres escaleras para arriba Vale, no sé por dónde es, eh Banda Focus La Banda Focus... A mí me suena a objeto importante No sé qué será ¿Qué es? Si el Pokémon que la lleva tiene dos PS Al máximo resistirá a un golpe Que potencialmente lo deja a cabo con un PS Es un objeto importante Vale Es como la habilidad robustez, ¿no? En quinta generación Bueno, en quinta yo me imagino que estará en sexta No lo sé, como no he jugado sexta generación Vale, pues ahora vamos a dar a Venegas, ¿no? Que es el... Es el único que no tiene objeto Vale Pues... Ya no hay más objetos aquí Así que vamos a subir por aquí mismo Es que no sé tampoco por dónde es Vale, pues... Por aquí seguro que no Por aquí no Vale, vamos a subir por las de aquí arriba Por las escaleras de aquí arriba Me suena, me suena que es por aquí, eh Me suena que es por aquí Dime que es por aquí No lo sé, diría que sí A ver, porque hay un camino Vamos a meternos por aquí Eh... Vamos al medio Vale, sí, sí, sí Hay un objeto en el medio y es... Y es, joder Carta fuego ¡Guau! Carta fuego ¡Guau! Increíble El repelente ha dejado de hacer efecto Pues nada, pues... Ponemos otro Ya ves todo el problema Mira, tenemos super repel todavía Pues los gastamos Vale, estas son las escaleras que hemos visto antes Vale, pues entonces solo se puede subir por unas escaleras Que son las de allá arriba Y son por las que vamos a subir ahora Madre mía Hacer este trayecto todo el rato Va a ser un poco pesado Espero no equivocarme más de camino Eh... Vale, vamos para arriba El puzzle este Espero que no sea muy complicado, eh Sinceramente Por favor No me gustaría que se complicase A ver, vamos a ir ahora por aquí Vale, puedo meterme por aquí Y por aquí no hay nada Voy a pasar esto rápido, ¿vale? A ver Pues entonces voy a seguir Voy a seguir por aquí Y ahora por aquí Pues no sé Me meto por aquí, por ejemplo Vale, y por aquí tampoco es Madre mía Espero no liarme mucho, ¿no? Son las palabras que he dicho Pues sí, sí que me lío, hostia Sí que me lío Baja Madre mía El repelente Joder, ahora el repelente Dejadme en paz ya, tío Quiero terminar esto Madre mía, todavía me queda Algo que tropiso, eh A ver Esto por aquí Por aquí Por aquí Y ahora creo que es por aquí Vale, ya está Me ha costado Me ha costado Pero lo he conseguido Vale Un objeto Y es... Vaya grana Porque solo hay vallas, tío Solo hay vallas o cartas Me tengo... Me tendré que joder, tío Otra valla Valla con LAN Madre mía Vale, es por aquí Es el único camino que hay Y... Ya llegamos a la zona de transportes Vale, ya... Ya la cosa como que se complica un poco más, ¿no? Vale, un objeto Y es... Un pokémonieco ¿Me queréis dar algo útil, por favor? Madre mía Vale, voy a venderme por este teletransporte mismo Y este teletransporte nos lleva A otra zona en la que hay otro teletransporte Y esto nos lleva a... Nos lleva a que se bugue el juego Vale, hay un objeto aquí Y es... Repartir experiencia Yo tengo repartida experiencia O es el primero que tengo Es el primero que tengo, ¿verdad? Es el primero que tengo Porque no fui a recoger el otro Bueno, eh... No creo que lo use demasiado Porque veis que yo Normalmente suelo tener A los pokémon a mismo nivel Y... No creo que lo use demasiado Pero bueno A lo mejor para cuando esté Leveando fuera de cámara Que no, que es mentira Que ya no voy a levear fuera de cámara Ya con el Pokésar Sinceramente os lo digo, eh Yo no tenía un repelente Tenía un repelente, ¿no? No sé si me estoy volviendo loco o qué Pero a mí me sonaba que tenía un repelente A ver, lo que digo Que tenéis que comprender Que no voy a usar No voy a levear yo por mi cuenta Sino que Voy a usar Pokésar Es que es una tontería Ponerme a levear yo por mi cuenta, tío Es una tontería Y una perdida de tiempo Vale, pues ya hemos llegado Me he dejado bastantes objetos Pero bueno Vamos al evento de Ho-Ho Y... No sé Ahora si acaso cojo los objetos O no Porque total Para que me salgan solo vallas Aquí es donde recibiremos a Ho-Ho Cuando el ritmo de la danza Que ensayamos cada día Se entrelace Con las vibraciones De la campana clara Que vos nos habéis entregado Ho-Ho Descenderá de decirlo una vez más Pues vale Vamos a verlo Vamos a ver esto Vamos a ver Aquí está ya Aquí está ya Te voy a capturar, eh Te voy a capturar Quiero que lo sepas Contemplada Ho-Ho Una entidad protectora Que ha surcado los cielos Desde tiempos remotos Hasta hoy Muchos fueron los que lo invocaron Y no obtuvieron respuesta Pero solo ahora Que la campana clara Resuena en armonía En el interior de Espectre Ha acudido a la llamada Pues sí Contemplado O este gran momento Espectre Que sí Joder Son un poco pesados, eh Son un poco pesados Me voy a enfrentar ya a Ho-Ho Pues nada Vamos a darle No sé a quién ha puesto de primeras ¿A quién llevo de primeras, tío? Sí, pero no creo que llevo Bueno, nos vamos a enfrentar a Ho-Ho El legendario de este juego El legendario principal de este juego Y... A ver Intento Intento capturarlo con algo que no sea Voy a intentar dormir Venga Vale, lo duermo a la primera Perfecto Perfecto, vale No podría haber salido mejor ¿Y ahora qué? ¿Lo puedo tirar así Una veloz bolas y de risas, no? Vamos a tirarle una veloz bolas y de risas XD, ¿no? Sí, sí XD Muy fuerte ese XD A ver Podría intentar quitarle algo A lo mejor con un rayo hielo No lo voy a matar ni de coña Vamos a usarle rayo hielo Venga Joder No le he quitado nada Pero lo que viene a ser nada A ver Le voy a tirar una... Ultra ball Le tiro una ultra ball Y ya después le he tirado la master ball Vale, tampoco me voy a complicar mucho No quiero que me mate a ningún Pokémon Vale, sigue dormido Bueno, venga Si sigue dormido me la juego una vez más Nada, nada, nada Venganza Hombre, si hace venganza Pues no me va a atacar, ¿no? Le puedo seguir tirando ultra balls Está acumulando energía Si no le ataco no me va a hacer nada Así que Seguimos con ultra ball Última ultra ball Nada Pues nada Paso Paso porque va a ser muy complicado de capturar Y a lo mejor empiezo a atacarle Lo mato Paso Le tiramos la master ball Y listo Y listo Ya está Ya está Ho-Ho atrapado Pues ya está Tenemos a Ho-Ho atrapado No hay más No hay más Los datos No sé qué he dicho Da igual Pokémon arcoiris Sí, fuego volador ¿Quieres poner los motes? Le ponemos un mote Venga Le vamos a poner un mote Vale Y le voy a poner El nombre del canal Sí Sí, ¿por qué no? No sé si cabe También lo digo También lo digo No sé si cabe, tío No cabe No cabe, tío No cabe En serio A ver Puedo ir haciendo esto Así Voy un poco más rápido ¿Vale? Vale Así sí, ¿no? Sí, sí Si quito el buy de delante Sí que cabe Vale Pues ya está No, no cabe Pues así se va a quedar Porque paso de borrarlo otra vez Nada Hemos capturado a Ho-Ho Hemos terminado el evento de Ho-Ho Y también voy a acabar el vídeo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Comprended el tema de que no haya estado subiendo vídeos estos días De hecho, no sé cuánto tiempo llevo Llevo Casi dos semanas, ¿no? Sin subir un vídeo a este canal La actividad de este canal se va a ver bastante reducida ¿Vale? No voy a dejar de subir vídeos Ni mucho menos Pero sí que los voy a subir cada más tiempo, ¿no? Porque tengo menos tiempo para hacer vídeos Para este canal Pero bueno Espero que lo comprendáis Y nada De vez en cuando pues iré subiendo un vídeo Así que Espero que os gusten estos vídeos Si los apoyáis Si los apoyáis mucho a este vídeo A lo mejor Subo uno Subo uno dentro de muy poco ¿Vale? Intentaré sacar tiempo de donde sea para subir otro Y nada Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós